Amigos Padre Antonio Eh, sí, voy Pillo, 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 pillo Bueno, mira, la idea sería Yo tengo que ir a ver a mi familia, ¿sabés? Apuesto a que sí Un poco lo que quiero es quedarme un tiempito por allá Un tiempito largo, eso sí, un tiempito largo Yo necesito a alguien como vos Soy así, con tus agallas Con tu fuerza Con tu energía Con tu aguante, sobre todo con tu aguante Antonio Sí Yo prefiero estar lejos de mi familia ¿Todo bien? Eh, Lorenzo Yo necesito un respiro En días de la semana ¿Tú quién eres? ¿Sandrita? Seguí participando Dos años presa y sale con el pelo planchadito Raro Qué casualidad ¿Qué haces acá, pendeja? Pasaba por la puerta y justo te vi Va a revisar el árbitro del partido Usaron una doble para manejar la moto Al final fuiste la única que se acordó de mí Nah, no digas eso Iba al tercero, iba al tercero, iba al tercero Bueno, mal que justo saliste Dos años encerrada en esta jaula Ni me la conté Ni me la conté Ay, chico, te vas, te vas, te vas, te vas Mirá que el pedazo de Drácula de Yodanda No se va a olvidar tan fácil de lo que le hiciste Para llegar al centro Muerto Amigo Sí, qué onda, ¿todo bien? No estoy por acá No, yo soy el hijo de Don Luis, el del bar Déjate hablar y pégale ¿No tiene una moneda? Déjame ver No No, no tengo una moneda ¿Te agarro? ¿Algo? Sí, tengo un cerro ¡Cagón! ¿Por una moneda? ¿Una cerveza? ¿Yo qué hago? Loco, fíjate bien lo que me vas a decir Porque te puedo llegar a cagar a trompa ¿Yo qué hago en tú? Porque yo acá soy el capo Bruno Eh chicos, para eso hay ustedes ¿Sabes quién es? No me digas, no me digas Yo puedo adivinarlo No me digas, no me digas No me digas, por favor No me lo digas No me lo digas Bien, dímelo Es tu hermano ¡La puta que me parió! ¡La puta que me parió! Hola Hola ¿Qué casualidad? Me parece un sueño ¿Sabes quién es? Ay, ¿otra vez? No me digas, no me digas Yo puedo adivinarlo No me digas Es tu hermano Bruno Ah, hola Vamos, che ¿Qué pasa? ¿Es un velorio esto? Poco alegría, hombre ¿Cuál? La de la esquina tiene que ser Esa, sí, mira A ver Mira, mira, mira Ahí está Sí, esa es la esquina, gorda Como para no ver la casa Y eso que la tenían enfrente Es la de ser tan feliz ahí, ¿verdad? ¿Me perdí algo? Ah, de tener todos los gustos Es más o menos Perfecto Y yo también, yo también Me gustan los roles ¿Qué casualidad? Ahora vos, ¿cuál es? De Tim, Marín, de dos De... Él Gente que busca gente Con Franco Bañato Y eso... La música Es la música De 종ica Es la música Y yo también Ambar Y yo también Pero tú Que lonely Y yo también